¿Y esto? Oscar, ¿tú no decías que no te gustaba el chocolate? Es que no me gusta. ¿Y entonces qué vas a hacer con el resto del huevo que no te vayas a comer? Pues jugar con el juguete. Sí, pero con el chocolate. ¿Qué pasará? Bueno, da igual eso. Lo voy a tirar. Hay mucha gente que pasa hambre. Es que ya lo sé. No da igual. Además, pon un poco de chocolate. Bueno, pero ya si lo compras te lo has de comer. Bueno. Cometelo. A ver, me ha tocado. Vamos, el dinosaurio. Vamos. Vamos. ¡Gracias!